Ya estamos en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y hasta aquí la información más relevante. Empresarios de la Cámara de la Industria del Calzado en el estado de Guanajuato preparan un recurso de queja para defenderse de la llegada de productos provenientes de China, Vietnam e Indonesia. La semana pasada venció el plazo para publicar el decreto que evitaría la baja de un 10% en el arancel, medida que provocará afectación al sector zapatero, pérdidas de empleo y dejará beneficios solamente a los importadores. Sí, definitivamente puede haber cierre de empresas, por eso estamos buscando a velocidad importante el poder ser atractivo para esos compradores que sí están tocando los importadores. A nosotros mensualmente nos llega información de la cinta de aduanas, entonces pues vamos a ver cómo sale el dato de febrero, obviamente apenas está empezando el mes, pero vamos a estar preparados para presentar el caso anti-dumping en cuanto podamos demostrar esta causalidad entre importaciones y daños. En Celaya, ciudadanos salieron hoy a las calles para exigir mayor seguridad. Los manifestantes vestidos de blanco se reunieron en la Alameda Central y partieron a la Presidencia Municipal a exigirle a la alcaldesa Elvira Paniagua Rodríguez un Celaya más seguro. La alcaldesa aún con rechiflas los recibió en Presidencia Municipal. Estaré haciendo un exhorto muy respetuoso al Gobierno Federal para que atienda de manera muy importante. ¿Me permite? ¿Me permite? El municipio de San Pablo. ¿Me permite? ¿Me permite? El Partido Verde Ecologista presentó una denuncia por conflicto de intereses en el que habrá sido el titular del órgano de control interno del Legislativo, Rafael García, por aprobar revisiones de la SEG cuando su esposa laboraba en la Dirección de Finanzas y Administración del órgano fiscalizador. El dirigente estatal del partido, Sergio Contreras Guerrero, señaló que fue 18 meses después de que asumió la titularidad de la Contraloría del Legislativo que se excusó por primera vez. De hacer una revisión a la SEG fue año y medio después de haber llegado a este cargo. Por existir un conflicto de intereses al trabajar su esposa en la Dirección de Finanzas de la SEG. Ahí la diputada Vanessa nos lo comentó junto con el diputado Israel y en el Partido Verde nos pusimos a investigar qué es lo que estaba pasando y resulta que él es nombrado contra el órgano el 4 de marzo de 2017. Se presentó a través de un procedimiento abierto de convocatoria. Ustedes recordarán que se hizo conforme lo marcaba la ley y en ningún momento al inicio de este procedimiento y al momento de haber tomado protesta, él manifestó que había un conflicto de intereses porque su esposa, que estamos acreditándolo con el acta de matrimonio, era parte de la Dirección de Administración y Finanzas de la SEG. Checa toda nuestra información en el portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y mañana Carmen Martínez te espera con la mejor información.